People, 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 no, en la roja, preparándose Stellar Carmaneta, Carminate de León y Manuel Gertández de Bodega Foxy en la esquina azul, Bodega Foxy, guantes, Bodega Foxy, guantes, esquina azul. ¿Qué tal amigos? Hoy es día miércoles 11 de septiembre del año 2024 con miércoles de boxeo de Don Onofre Ramírez. Miércoles 11 de septiembre del año 2024, le damos gracias a Dios por un día más de vida. Hoy nos acompañan aquí varias escuelas en este gran evento boxístico de más de 7 años que Don Onofre Ramírez hace 7 años, 7 años, 7 años. Vamos a hacer un minuto de silencio. Hace poco falleció Adonis Cruz, Adonis Cruz falleció. Ahora, como el lunes, de esta semana, de la semana pasada, disculpe. De esta semana. De este lunes, disculpe. Entonces, él hizo, peleó mucho por Nicaragua, ¿verdad? Y dio mucho nombre a Nicaragua por boxeo mater y boxeo profesional. Tuve la dicha y el honor de entrenarlo 4 o 5 años, lo entrené. Fue campeón de la Copa Alexis Arguello, de la Copa Sandino, fue campeón nacional, ¿verdad? Y tuve el placer de ser entrenador de él 4 o 5 años. Vamos a dar 12 campanadas en memoria de él. Ok. 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 Gracias por ver el video. Muchas gracias, un aplauso. Inicia el combate. Jeynor Ocampo ante Jorge Rugama. Jeynor, Jeynor Ocampo, Jeynor. Gracias. Gracias por estar conmigo. Ahí está Jeynor Ocampo con G ante Jorge Rugama. Combate en 125 libras. Saludos a la casa de Don Ovec que estuvo ubicada exactamente de donde fue el Cine Salinas 4 y medio abajo. Ahí está la casa de Don Ovec. Saludos a Telma Wilber y a Ocachamorro en los Estados Unidos. A Don Otoniel Herrera también allá en los Estados Unidos. A Doña Yuri Roa, a Edward James, el revista Procibo Césped, al hospedaje Isabel allá en la Libertad Chontales. 10 segundos. Finalizado, este es el primer round. El segundo round. Jeynor Ocampo, Jorge Rugama, segundo round. Buena pelea. Oye, ahora vamos a dejarlo a Jorge Rugama. De esta Gaynor Ocampo. 20 combates están programados para el día de hoy aquí en el gimnasio de Nicaragua. Evento de... Oye, buena mano de parte de Gaynor Ocampo. Observa ahí Don Viana Espinosa. No hay que estar quejándose porque el árbitro viene y le hace con toda protección. Él es el que se va a fijar en toda la maña ahí del que esté haciendo maña. 10 segundos. Tira, tira, tira. Tira, tira. Andolo Jeynor Ocampo. Tira, tira, tira. A Jorge Rugama. Finalizado, el segundo round. Preparándose, Delor Carmenate de León en el 77 libras versus Emanuel Hernández. Último round. Tercero y último round. Acaba la pelea Jeynor Ocampo ante Jorge Rugama. ¡Tira, tira, tira, tira! ¡Tira, tira, tira! ¡Tira, tira, tira, tira! ¡Tira, tira, tira, tira! ¡Tira, tira, 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 tira! ¡Ataca, lo le dicen! Oye, abocándolo con la izquierda ahí. En caso de irnos a Ocampo, pero también está abocando la izquierda ahí. Jorge Rugama. Y creo que es de Huaco, de Huaco, este muchacho es de Huaco, el de azul. Y analajado con amarillo, no me he fijado de dónde es. Ah, aquí está San Pedro de Lóvago, oye. Chontales. Diez segundos. Finaliza el combate. Acabó la pelea. Y en el momento tendremos el fallo oficial de esta pelea. ¡A ver, el fallo! ¿Será dividida? ¿Será unánime? Sí, sí. El fallo oficial de este combate. 3-0. Ganador, la esquina roja. Victoria, ya yendo a Ocampo, felicidades. Gainer, Ocampo, de San Pedro. El otro programa. Hay que seguir siempre adelante en el museo. ¡Hoy! Taylor Carmenete, de León, en las 47 libras. Verso Emanuel Hernández, peleadores al ring. Preparándose, Maclin López, de San Pedro de Lóvago, en las 100 libras. Verso Orlando Montiel, de Huaco. ¡Gracias! ¡Gracias!